Anunciada El Tu destino es ser feliz Fiesta, fiesta Ay, pluma, pluma 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 Ay, pluma, pluma, pluma Y esto se va a descontrolar Dame tu cosita Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Señora, su hijo está leyendo la Biblia Si tuvieras fe, si tuvieras fe Como un granito Demostra... ¡Esta perra está loca!